¡Hola chicas bellas! ¿Cómo están? Un saludo para ustedes, un gran beso y sean todas bienvenidas a un nuevo vídeo de su canal fashion web la web de moda en esta ocasión en especial queridas amigas quiero hablarles de los cortes que están en moda y tendencia para este año en el vídeo anterior que incluso se los voy a dejar como una tarjetita en la parte de arriba hablé de los cabellos cortos que están marcando gran pauta y gran tendencia pero qué sucede si nuestro tipo de rostro o si no nos gusta utilizar un cabello corto bueno también están marcando pauta y tendencia el corte en capas dependiendo del país donde tú vivas a este tipo de corte cambia el nombre por ejemplo en mi país se le conoce como corte de cabello desgrafilado también se le conoce como corte de cabello degradado o corte de cabello en capas de igual forma estos tres nombres aluden al mismo corte o por lo menos vienen y te dicen no el corte de la princesa lady diana por lo menos yo como estilista me ha sucedido mucho de que las personas no me especifican cuál es el corte sino que vienen y me dice el corte de tal personaje o el corte de tal persona y ese es el corte en capas queridos amigos y quiero decirle que el corte en capas es un corte unisex porque es unisex porque le queda bien a todo tipo de rostro a cualquier edad y todo tipo de piel lo que varía con el corte en capas o corte desgrafilado es la altura de las capas y lo largo de la del cabello por lo menos podemos observar que hay corte en capas o desgrafilados que son cortos como este y también tenemos los cortes en capas que son bastante largos donde nada más se ve el desgrafilado en las puntas eso es algo que tienes que tomar en cuenta a la hora de realizarte tu corte desgrafilado o tu corte en capas ya que si eres una persona que tiene abundante cabello por supuesto que este corte te va a quedar súper bien pero si eres una persona que tiene muy poquito cabello tienes que tener cuidado con la altura de las capas y si te gusta este corte en capas tienes que hacer más o menos las capas a una o a dos alturas no hacerlo muy extendido hacia la parte de arriba porque si no se te va a ver muy poco cabello otro detalle a tomar en cuenta con el corte en capas o el corte desgrafilado es que en la parte de adelante el corte en capas generalmente se utiliza desde la barbilla para abajo independientemente del flequillo un corte en capas muy corto puede hacer en la parte delantera de la cara puede hacer que se te vea la cara muy gorda entonces tenemos que tener cuidado con este tipo de corte otro detalle a tomar en cuenta con el corte en capas o el corte desgrafilado es que para que se vea bien bonito para que se vea bello ella este tipo de corte requiere de un secado un secado de cabello por supuesto un secado con las puntas hacia afuera o con las puntas hacia adentro por lo menos a mí me gusta mucho realizarlo con las puntas hacia afuera y después cuando el cliente se va yo le digo que se ayude con sus mismas pinzas a doblar el pelo hacia arriba para que así se mantenga siempre con la forma de cabello otro detalle a tomar en cuenta con este tipo de corte desgrafilado es que se utiliza mucho las personas que tienen ondas en el cabello o que el cabello tiende a ondularse un poco las favorece mucho el corte desgrafilado más que las personas que tienden a tener el cabello liso el corte desgrafilado también es muy bueno porque como es un corte que se lleva con capas bien altas pues ayuda a quitar lo maltratado del cabello y siempre se puede conservar lo mismo de largo por lo menos en mi caso a las clientes yo siempre le hago un desgrafilado de puntas bien alto cuando me llegan con el cabello que lo tienen muy maltratado un desgrafilado bien alto y ellas conservan el mismo largo del cabello entonces esto es otra de las ventajas que tiene el corte en capas y corte desgrafilado otra cosa que les iba a decir queridas amigas que no les voy a decir ahorita así este corte es nuevo llegó ahorita para quedarse no porque desde que me conozco como peluquera como estilista he estado elaborando el corte en capas el corte desgrafilado entonces este es un corte que llegó hace rato pero que llegó para quedarse si te gusta lo que estás viendo te invito a que te suscribas a mi canal ya que me dejo un like ya que próximamente estaré subiendo más vídeos de cortes estilos de cabello estilos de peinado que es lo que se está llevando la moda y la tendencia así que si te gusta te invito a que te suscribas y a que me dejo un like